Bueno amigos, pues nos encontramos aquí con un video más, dándoles a conocer a ustedes. Pues aquí está Vanessa, está Susy, está Clara Luz, está Alex, Xiomara, Kimberly, Pedro. Pues aquí estamos ahorita, venimos aquí a visitar a mi mamá y pues decidimos hacer un almuerzo. Y en eso estamos ahorita y pues estamos ya aquí picando la verdura para hacer un guisado de panza. Panza de res, sí. Panza de res. Disculpe que no se hacía bien porque tuve un atraso, nos podemos venir aquí acompañándonos a nosotros en los próximos videos. Vamos a ver con nosotros, así que manos a la hora nos vamos a poner a picar verdura. Oh, ya me quedé escuchida yo. Te van a ayudar. Ya, ahorita ya desinfectamos la verdura, pero la vamos a volver a lavar. La vamos a volver a lavar. Aquí tenemos zanahoria para la sopa de arroz. Tenemos el chile pimiento que se va a utilizar para el mescado. Tenemos chile guac y chile pan. No sé si al contrario les digo. Y tenemos papa. Y acá tenemos tomate. Y una cebolla para hacer los pescados. Y ahorita los papas están picando las papas. Pues no amigos, pues aquí estamos hoy visitando a mi mamá y pues decidimos hacer un almuerzo. Aquí ya están tomados que hayamos. Pues eso es lo bueno, que haya bastante para que... Para que esté luego lo que va a hacer allá. ¿Y dónde tienen la olla hiriendo? Ah, la que está allá, va. Sí, allá. Vamos a ir enseñándole. Vamos a ver. A ver qué. Pues aquí está la olla. Aquí ya está la olla. ¿No se puede ver? No, pues que es por el vapor. Ajá, por el vapor. Ya la tenemos cocinando porque la panza es muy dura para que se coza. Sí, pues pero ya suelta buen olor. Ya huele. Ya, ya se echaron sus puntos. Ya se echaron sus puntos. Ya por eso vamos a empezar a picar lo que se le va a ingredir así a hacer. Sí, sí. Ajá, y vamos a tomarlo con... Vamos a comer el guisado de panza con un fresco de puro coco. Ah, fresco de coco. Ajá. Ahí están los cocos. Ahí está Rafa Buki. Ya los está partiendo. Bueno, los cocos. Vale, vale. Mucho gusto. Aquí están los cocos. Él está pegando los cocos para hacer fresco. Está pegando los cocos para peor el fresco. Muy bien. Con su hielito y su azúcar va. Acabada. Así es. No se va a usar ahí, ¿no? No, no te va a costar uno, pues. Ahí vamos picando. Qué bueno. Pelando los bien. ¿Ya tienen carnaza? Ya, ya. Ah, no. Sí, ya están tazones ya. Están tazones. Pues, ¿cómo van ahí ya con el picadito? No, la papa ya se... Ya la... Ya la pelaron. Ahora se va a picar. ¿Cómo se va a hacer la papa? No, la tabla o no. Bueno, amigos, pues. Espero que les gusten nuestros videos. Que nos dejen sus comentarios y sus flickers ahí. Y siempre no se les olvide suscribirse a nuestro canal de Mi Bello Quetzal. Aquí nosotros, pues, nos gusta compartir y... Hoy vamos a hacer un delicioso almuerzo. Con su sopa de arroba. Ajá, ya vas a beber a la sopa de arroba. Sí, está bien. Bien calidades. ¿Y cómo se sienten ustedes en este hermoso día que Dios nos ha regalado? Bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien bendecido. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, amigos, pues. Aquí ya está la sopa de arroz. Ya va a estar la sopa de arroz, Xiomara. Ya. Muy bien. Esperando estamos de que hierva más porque le dejamos de agregar el recado. Ahorita la sopa de arroz ya está bien. Ya pueden ver cómo va quedando la sopa de arroz. Le echó cilantro. Cilantro, tomate, cebolla, zanahoria. Ahí bien adornadito. Sí, qué rico huele. Ya el guisado ya. Ya, ahorita ya va a estar. Ya lo voy a sacar. ¿Ya ahorita lo vas a sacar? Sí, ahorita lo vamos a sacar de ahí mismo. Este, ¿crees ayuda o...? No, no puedo ni. La voy a hacer mira grande, pero no... Pequeña. No tiene mucho. Con cuidado ahí, pues. Salió ya. Ya el guisado, como pueden ver, amigos, ya salió. Ya salió. Mire. Cómo se mira. Este es el guisado de panza de res. Se puede decir guisado de panza de res, panza si enrecadito. Aquí está la papa. Ahí están los pedacitos de panza. Sí, qué bien. Ay, me quemé. Y el arroz también, ya. Bueno, amigos, ya está el arroz. Ya. Ya está el arrocito. Bueno, y ahorita, pues, a comer. Bien, ahí está. Lo dejamos con un poquito de agua, porque como se va a tapar, se va a consumir el arroz. Sí, se consume, pues. Lo vamos a tener ahí sacado. Bueno, y ahorita van a empezar a servir. Sí, vamos a empezar a servir. Vamos a ir a traer los platos. Vaya, pues, ahí estamos a comer ya. ¿Qué? Bueno, amigos, pues, ahorita está Xiomara ya ahí sirviendo. Yo estoy sirviendo el almuerzo. El almuerzo. Un almuerzo, un almuerzo, un guisado de panza de res. El arroz. El arrocito, como lo pueden ver ahí, recién sacado del juego. Se ha sido mala sirviendo ya ahí. ¿Miren cómo quedó? Sí, es delicioso esto. Huele bien. Sí, un olor. Vanesa. Ya está ya sirviéndolo. Tratos a la mesa. Está Kimberly. Servidoras. Bueno, pues, ya está servida la mesa. Ya aquí está ya servida. Vamos a empezar. Ahí está comiendo Alex, Pedro, Vanessa. Kimberly. ¿Qué sabor tiene la comida? ¿Cómo la sienten? Muy sabrosa. Está muy salida. Está bien deliciosa. Bueno, amigos, como lo pueden ver, que también la panza se puede hacer un guisadito. Salen rico, muy delicioso con su sopa de arroz. Espero que les guste nuestros videos. Allá donde quiera que se encuentren. Ahí está Xiomara, por si tiene unas palabras que decir. Ah, pues, yo les sigo diciendo lo mismo. Que se suscriban a nuestro canal de Mi Bello Que Tal. Espero que les guste nuestros videos. Este video hoy lo hicimos aquí en la casa de la mamá de Oscar. Y saludos y bendiciones para todos. Les esperamos que se encuentren. Y adiós. Bueno, amigos, pues los dejamos con este video. Esperamos sus comentarios y sus likers. Y los seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal de Mi Bello Que Tal. Nos miramos hasta la próxima y que pasen un feliz día. Adiós. 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 Adiós.